Él me manda el texto y yo compongo la música. Así define la relación con Berlusconi, su amigo y compositor, Mariano Azuccella. Aquí venga este dúo en una de sus múltiples actuaciones. El mundo del espectáculo ha sido siempre un pastel muy goloso al que muchos han querido acercarse. Algunos lo conocían como el estadounidense Ronald Reagan, que antes fue actor y después presidente. Pero lo habitual es probar suerte después y la música suele ser la más perjudicada. Lo reconocen es David Hasselhoff. Su coche era fantástico, su voz quizá no tanto. Para algunas, como Vance Hilton o Estefanía de Mónaco, lo que les ha sobrado es tiempo y dinero para intentar. En la tele hay varios casos de éxito, el de Jesús Vázquez. El de Carmele, que quiso incluso ir a Eurovisión. Los toreros, véase Ortega Cano. Y estamos tan a gustito. O Jesús Lín. Toda, 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 te necesito toda. También cogieron el micrófono. Ni siquiera se salvan los futbolistas. El mono Burgos es un portero muy cantante. Otro argentino, Maradona, sorprendió a muchos. La lista es larga y seguro que se les ocurren más casos. Piensen que no a todos les salió mal el intento.